Para todos esos niños, niños de guerra Yo te he visto por ahí Con ese fusil en las manos Y has andado con él disparando a tu alma Te enseñaron a jugar con la muerte Niños del Liban, de Nicaragua, de cualquier frente Yo te he visto por ahí Colgándote de las libras Con tu cajita de caludas, trabajas Ya sabes lo que es ganarse batido Niños de cualquier avenida Latinoamérica Tu tiempo ha sido tan corto Tan incierto es el resto Estás pagando pecados Y ni sabes cometerlos Te han visto toda la vida Y no aprenden a querer No se entienden los que trazan Los caminos de tu suerte Los prematuros de la muerte De tu futuro ¿De qué le sirve a la paz? Te encontré en cierta ¿Qué le sirve a la paz? ¿Cuál si te hubiese tirado Te pusieron? Te pusieron donde nunca Despiertan los sueños En el teatro donde ensayan escenas nucleares Eres presa fácil Eres presa fácil del abandono Niño sin pan Ni cariño que lloras Entre los sueños Tu tiempo ha sido tan corto Y tan incierto es el resto Estás pagando pecados Y ni sabes cometerlos Te han visto toda la vida Y no aprenden a quererte No se entienden los que trazan Los caminos de tu suerte Los prematuros de la muerte De tu futuro ¿De qué le sirve a la paz? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!